¡Suscríbete! En veinte, diecinueve, voy a contar aquí, a quince, quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Rompí a los enterazos a los pasos! ¡Gerdos! ¡Portí a los enterazos a los pasos! ¡Qué alguien es fin de eso! ¡Nos dejamos! ¡No le ponemos melón y ponemos mucha menzana para que se pegue! Ay, me voy a ir a subir ahora, me quedo tolin, tolin. No. 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 ¿Dónde tengo temas? Ya. No. 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 ¡Suscríbete!